A ver, voy por partes. Primero que, como lo saben, yo estoy de acuerdo con la necesidad de poner un cupo, porque cuando uno no pone un cupo no empieza a marcar una señal. También es cierto que es como el huevo de la gallina, las chicas y chicos del colectivo trans, como saben que no existe la posibilidad de un trabajo formal, inevitablemente muchas veces caen en trabajos informales, en explotación, en prostitución. La posibilidad de tener un cupo en términos estatales va a permitir que hay un norte distinto a, lamentablemente, la prostitución, la calle, el trabajo informal. Con lo cual estoy de acuerdo con eso. En la vez, y hago una aclaración tanto para Norma como para Nancy, trabajaron un montón nuestras asesoras, todas, no necesariamente todas las cuestiones que fueron planteadas por asesoras y asesores de otros senadores, terminan estando como consensuadas. Y por eso, me parece, la discusión en el marco de la plenaria. Entonces, no es que el dictamen o el proyecto salió 100% acordado, porque hay una pluralidad que después se subsana en este lugar. Entonces, es cierto que se trabajó un montón, que se consensuaron un montón de cosas. Había algunos puntos que eran en este ámbito al de discutir, para no desacreditar el trabajo que han hecho enorme, asesoras y asesoras, pero tampoco suponer que va a venir completamente acordado, porque este es el espacio para tener de acordar. En relación al planteo del senador Mera, y comparto lo que dice también ahí la senadora González, hay un punto que está puesto en la autoridad de aplicación. Cómo la autoridad de aplicación va a determinar, sin invadir la identidad sexual y las preferencias sexuales de las personas que acrediten, entre comillas, si es trans, si es transexual y demás, me parece que es parte de lo que tiene que hacer la autoridad de aplicación. Aclarando que no están incluidos, y esta es una diferencia a la que conocemos el colectivo, no están incluidos lo que tiene que ver con la identidad sexual en términos de preferencia sexual, si es gay o lesbiana, sino lo que tiene que ver con los transgéneros, fundamentalmente, que es más complicado la inserción laboral, o sea, alguien es gay o es lesbiana, no lo manifiesta, y está dentro del binomio varón-mujer, y se ingresa al trabajo. La complicación viene con transexuales y travestis y transgéneros, sabemos. Hay una cosa que había quedado en el artículo 4, Norma, y te pregunto, en uno de los laburos que habíamos hecho en Asesores, en el artículo 4, hacia el final, planteaba que iba a estar en el 1%, era en la totalidad de su personal, y ahora terminó quedando distribuido en todas las áreas. ¿A qué voy con esto? Que el 1% es en el total de la planta, como dice Nancy González, si no existe ninguna persona que se aplique, no está, pero sí tomo que no es lo mismo en el total de la planta que en todas las áreas, porque si un medio tiene tres áreas distintas, y en cada una tiene que cubrir el 1%, quizás sea así mucho más complejo. Y es cierto que en todas las leyes de cupo se da por sentado, pero también se aclara el tema de la idoneidad, porque tampoco, y esto tiene que ver con también promover la incorporación laboral. Entonces, estoy de acuerdo con el cupo, pero veamos esto de la totalidad del personal versus las distribuidas en todas las áreas, si esto va a suponer que es el 1% en absolutamente todas las áreas que tiene ese medio, va a ser mucho más difícil el cumplimiento, y está bien el tema de que uno tiene que promover la idoneidad. Hoy puede entrar en un puesto, y en función de entrar en ese puesto, promoverse y motivarse a ingresar a otro puesto. Entonces, hay que poder buscarle. E insisto, yo sé que lo dejaron por arriba, porque en el artículo 4 todos hemos discutido, en el artículo 5 también, en el artículo 7, el inciso E, con respecto a las licencias, no va a ser posible de aplicación en los medios públicos, porque tiene una ley nacional que regula las licencias. Entonces, no van a poder ir distinto a lo que regula el gobierno nacional respecto a las licencias familiares. Que estoy primera en la lista para modificarlas, pero que no va a poder ser de cumplimiento. Que tiene una normativa nacional respecto a las licencias familiares. Nada más. Bueno, Marín...